Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. El primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Provocando que puedas aplicar la gerencia en tu vida para ser más feliz. Hoy en nuestra sección, libros productivos, vamos a comentar varios libros que son de mucho interés en el mundo de la gerencia, de las finanzas. Hay uno en particular que nos gusta mucho, que se llama Titán. Titán, es un libro del autor Ron Chernow. Y trata sobre la biografía de John D. Rockefeller, el primer billonario de la historia y patriarca de la dinastía más famosa de Estados Unidos en materia económica. La historia de Rockefeller captura un momento importante en la historia de este país, documentando el cambio que ocurrió después de la guerra civil, en la cual muchos pequeños negocios se convirtieron en corporaciones gigantes. Es un libro interesante, que aquí recomendamos siempre las biografías empresariales, porque siempre son inspiradoras. Hay otro libro que recomendamos, que se denomina Sam Walton, hecho en América, Made in America. Es, constituye la base del método para inventar y remover ideas, usar nuevas ideas, aplicar la innovación y con mucha astucia aplicar la gerencia, crear emprendimientos. Aquí también se habla de cómo se construyó el imperio Walmart. Es una narrativa interesante que nos indica cómo construir máquinas financieras. Otro libro en nuestra sección, libros productivos, que nos llama mucho la atención, es un clásico, es un libro de David Allen, que se denomina Organízate con Eficacia en Español. En inglés, el nombre que tiene es Getting Things Done, y nos ayuda a organizar la capacidad de nuestra mente para no sobrecargarnos de trabajo y aumentar la productividad, organizar las acciones. David Allen nos brinda un método para lograrlo, organizar nuestros proyectos y determinar el próximo paso que debemos dar en cada una de las fases. Sobre todo, para los emprendedores que están construyendo su máquina financiera para surfear la inflación, este es un libro importantísimo. Otro libro que queremos recomendar, que es un clásico también, es Liderando el Cambio, Leading Change, de John Cotter. Es un libro de 1996, pero siempre recomendamos. La edición original es de 1996. Y normalmente se confunde la tarea del gerente con la tarea del líder, y no necesariamente esto debe coincidir. Mientras el primero se dedica a planificar y estructurar presupuestos, el segundo, el líder, establece la visión de la compañía y la estrategia a seguir para llevar a cabo dicha visión. El éxito de las empresas suele favorecer más a las habilidades gerenciales que a las del líder. Así que es necesario tener un equilibrio en cuanto a estos dos roles, el rol de gerente y el rol de líder. El futuro de las empresas depende de que tanto empleados, trabajadores como gerentes sean capaces de liderar el cambio. El liderazgo cada vez más es horizontal y eso aumenta la capacidad para resolver nuevos problemas y aumentar la tasa de innovación. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para Todos. Investigaciones de Mercado Coaching Desarrollo Humano En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.